¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo estoy otro miércoles más por aquí y bueno, estuve preguntando en mi Facebook y en Instagram qué vídeo queríais para hoy y os di a elegir entre el maquillaje sin espejo que yo personalmente tenía muchísimas ganas de hacer o el tag de la mascota y la mayoría por goleada fue el tag de la mascota, ¿verdad? Así que dejaré el de maquillaje sin espejo para otra ocasión Así que pues vamos con el vídeo de tag de la mascota Pues la primera pregunta de este tag es ¿Cómo se llama tu mascota? Mi mascota que está aquí Si se deja Está aquí Mira, se llama Trece Trece, mira la cámara, hijo mío Que todo el mundo vea lo guapo que está este rato No quiere Ay, muy bien Se llama Trece Se llama Trece pero con Z La segunda pregunta es ¿Qué raza es? ¿Qué tipo de mascota? Bueno, es un gato Como se puede apreciar Y la raza pues es una mezcla entre siamés Su madre era una siamesa Ya está, ya está agobiado Su madre era una siamesa Y su padre pues ya sabéis Era de por ahí Me detrás de saber quién Y no se sabe qué raza era Así que es un siamés Yo le digo que es un siamés chucho Es un siamés chucho La tercera pregunta es ¿Cuántos años tiene? Y la verdad es que No sé si tiene dos o tres años Así que he cogido Su Su pasaporte Para animar a esta compañía Es que me hace muchísima gracia Que el gato tenga pasaporte Y yo no Pero en fin Las cosas de la vida Pues es de 2011 Es decir que tiene Tiene tres años ya Hoy eres un viejo Abril del 2011 11, 12, 13, 14 Sí Tres años y pico El año que viene cumple cuatro La cuarta pregunta es ¿Cómo tuviste tu mascota? La verdad es que Es una historia un poco triste Porque Yo antes de tener este gato Tuve otro gato igual Que también se llamó 13 Pero me duró tres días La verdad es que Me lo dieron muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño Y recuerdo que yo volví al trabajo Cuando me llamaron Y me dijeron De que el gato se había muerto Y yo no me lo podía creer Yo estaba en el autobús Y dije Estaba haciendo una broma De mal gusto ¿Cómo podía ser? Si el gato estaba bien Y ya cuando llegué a casa Yo esperaba ya Que no estuviese Y sí, sí Estaba muerto Entonces Recuerdo que mi padre me dijo Si se te ha muerto el gato Cógete otro ya Ya, 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 ya Nada La semana fui a una casa A un chalet Que tenían muchos gatos Tenían como ocho o nueve gatos Lo vi a él Que era Había ocho gatos Y lo vi a él Y dije Este es para mí Y ya Yo lo quería más grandecito Para que no Vosotros sabéis Y lo volví a llamar 13 Mi cuñada decía Que Que se daba mala suerte Que ella había llamado a sus canarios Siempre igual Y que siempre se morían Pero Me da igual Quería llamarlo 13 De igual manera Y mi gato Y mi gato Pues yo lo cogí Con unos tres meses O algo de así El otro es que la verdad Era pequeño Era Cabía en mi mano Era demasiado pequeño Pregunta número 5 Características del gato Ya sea física O de su personalidad Cuando yo me fijé en él Me fijé en él Porque le faltaba Un cachito de oreja Que desde aquí No sé si se va a ver Pero en esta orejilla En esta de aquí Y en este filetico Le falta aquí un cachito Luego ya pues Como es muy bruto Y muy loco Se partió un colmillillo Y tiene el colmillo así A la mitad Y características Pues un gato Que no es un gato Es un perro básicamente No es un gato Que se sube a los muebles La verdad No se sube a sitios Que no debe de subirse Siempre está O en el suelo O en la cama Porque yo lo dejo Que esté en la cama Si se quiere subir A algún sitio Que estás tú sentado Se quiere subir A lo alto tuya No se sube Él te lo pide Empieza a maullar Te da con la patita así Como diciendo Oye, oye Cógeme en brazos Como que te pide Que lo cojas ¿No? Luego pues No sé Es muy listo Es un gato Súper plasta De cariñoso No le gusta estar solo Te da los buenos días Bueno Te da los buenos días Te da el coñazo Maullando en la oreja Mientras estás dormida Por la mañana ¿A que sí? ¿A que sí? Ahora otra cosa Como tú le digas Ven aquí, ven O ven aquí O trece O no sé qué No te hace caso Tú lo tienes que llamar En plan de A mí Hay que hablarle Será la costumbre No sé ¿A que sí? Claro Pregunta número 6 Creo que es Pregunta número 6 ¿Qué relación Tiene con tu mascota? Como mi hijo O más Que mi hijo No lo sé Es como Ay Ay que los quiero mucho No sé qué relación Sería Pero Como mi hijo Peludo Sí pues yo le digo Que es un bebé con pelo Así que sí Como si fuera mi hijo ¿Recuerdos favoritos O momentos favoritos Con tu mascota? Pues normalmente Cuando está conmigo ¿Verdad? Cuando a lo mejor Me tomo en el sofá Y se pone encima mía O cuando me voy a la cama El duermo conmigo A mi lado Como si fuera una personita Muchas veces Lo estoy abrazando Como si fuera un muñeco Así que No sé si sabéis Que los gatos Se agobian con nada Pero yo lo cojo así De hecho Tengo foto Que la dejaré por aquí Ya sabéis De que está cansado Yarni Lo cojo así Y él encantado O sea Que Es un amor de gato Y la última pregunta Que es la La octava Apodo de tu mascota Bueno yo lo llamo Trece O sea Se llama Trece Pero suele que pasar Que al final No lo llama Con su nombre Yo le digo Tresillo Ome que trece Quesito de bola Cuando está así Muy serio Que te pone el ojo así Le digo Don gato Y le canto la canción De Estaba el señor Don gato Yo hablo mucho con él ¿Verdad? ¿Verdad? O que sí Está muy callado Normalmente Cuando le digo cosas No para de hablar Pues siempre me contesta Pero ahora está Está en plan Que no nos quiere hablar No quiero hablar conmigo hoy Está enfadado Porque te tengo encerrado ¿Eh? Eso ya es más normal Así que está enfadado conmigo ¿No? ¿Eh? Quiere que te deje salir ¿Verdad? Es que Que soy muy mala ¿Verdad contigo? ¿No soy mala? No soy mala ¡Ah! Yo sola Es que me pongo así Os lo juro Pues nada Eso es todo por hoy Así que Espero que os haya gustado el vídeo Estaría guay Que me etiquetarais En la foto De vuestra mascota Ya sean Perros, gatos Pájaros Que lástima Quiero salir Ya sabéis Que me tenéis En Instagram En Facebook En Twitter Aquí en Youtube Para lo que queráis Podéis escribirme Y nos vemos el próximo miércoles Bye Tómate ahí Si es que estáis gordito Siempre No te mueves de la cama Y hoy que quiero que estés en la cama No te quedas La tercera pregunta No sé cuál es Porque no tengo el libro del gato Vete para allá Vete para allá Ay Mamá Mamá Cierra la puerta La cuarta pregunta Es cómo tuviste tu mascota No Adiós Y luego Mira me ha salido un redder ¡Gracias! Chau!